Pero un firme, ¿no? Vamos a entrar a Xodi Alan, nada que... Andy, papito, lindo. ¡Uy! Lo rompito. Andy, no me cagues hoy, por favor. Tenemos que entrar a Xodi Alan. A ver, a ver, a ver. Entren nomás, porque ya sé que van a entrar tres veces y nunca más van a entrar. Entren nomás. Ya veo. Ya vengan. Sí, así. Dijolo. Dijolo. Dice, banean por besos del mismo género. Eso es baneable, cuidado. ¿Es baneable? Chato. ¿Es baneable? No lo voy a ver ni cagando. No es bane, ¿no? Me banean, puta madre. Oye, 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 puta, no lo voy a ver, creo, por si acaso, ve. ¡Qué chucha, tortilla, lám! ¡Qué chucha, carmalá! ¡A la mierda, tan sobón! ¡Qué chucha, la mierda, la mierda! ¡Qué vamos! ¡Qué chucha, la mierda, la mierda, como haces en el cabrón! ¡Ay, arrascador! ¡Uy, ya no! Ese caña tiene cositas de locas Soy una mujer fiel Clip del Seyro Hola mi rey ¿Qué hora? Tanque un año para que se chapen En pantalla chiquitita La vamos a poner ya Cualquier cosa Chiquitito, chiquitito Se lo chapa gente Ya vino otro Ya vinieron todos Peso de 4, que chucha ¿Qué mierda van a hacer? ¿Por qué hay tantos hombres ahí? ¿Y el beso? ¿Se ha vestido de mujer? No se acaben de risa Para que mi trabajo venga Men Parece documentando ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pa' joder Échale cloro a su boca ¡Ah! Pero beso de mujer Ahí sí, ¿no? Beso de mujer sí les gusta ver, ¿no? Pero beso de hombre Uy, no, ño, fiñapo Dicen Dije beso de 3, no de 2 Todo cancelado Igual me divertí lo bueno ¡Ay, qué hijo de puta el Zayn! ¡Qué hijo de puta el Zayn! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué hijo de puta el Zayn, men! ¡Todo cancelado! ¡Ay, pero, 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 pero! ¡Qué hijo de puta el Zayn, men! ...cuando me estás coqueteando, huevón, ¿eh? ...que te quema Todo malo, me estás chantajeando, güey ¿Qué hijo de puta el Zayn?